Marfeito para el control y para el remate posiblemente Maider Tellería, pero van a poder ver el lanzamiento y el gol, acaba de llegar el gol, acaba de llegar el gol de Esther Termens, menos mal que acaba de marcar España su primer gol en este torneo olímpico de Atenas 2004. Esther Termens, primer gol de España, primer gol de España en tres partidos.